Salí de Santo Domingo a las 9 de la noche y venía por aquí para Navarrete, que iba para Montecrita, entregaba unos pedidos en el camión y se metió una jipeta. Andaban cuatro asaltantes en ellas, diciendo que eran policías. Andaban con las luces de la policía, con el láser y con la radio. Esa jipeta coge más que el camión, porque el camión viene encargado. Me retenían una pistola y me tenía encañonado. Tuve que parar, porque no tuve de otra que soltar y parar. Se subieron al camión, uno de ellos se sentó en el asiento mío, mandó a pillar a los muchachos que van conmigo. Se llevaron toda la mercancía del camión, se llevaron los teléfonos de nosotros, se llevaron mil quimientos que tenían entre los tres. O sea, ¿pero qué tú llevabas en el camión entonces? Eso es pasta, esto fue Navarrete. ¿A qué hora más o menos? A la una de la mañana. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos de Herrera. ¿Cuántos eran ellos? Cuatro. ¿Se golpearon? No, lo que hicieron fue que nos amarraron con cinta y nos montaron a la chispeta. ¿Y luego qué hicieron? Fueron todos en el camión. Luego, ya de Navarrete, mirándonos vinieron atrás, aquí a San Francisco. El camión lo dejaron por un puente que está por ahí abajo, metido por una calle sola. Y a nosotros lo dejaron por una finca amarrado. ¿El nombre tuyo es? Leonardo Sánchez Correa. ¿Para quién que tú laboras? Para Molino Modelo. No, 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 no.